¡Juega contigo, César! ¡Juega todo! Alguien vendrá a jugar Muy bien Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá, juegos sabrá Podrá cantar Disfrutará Alguien vendrá hoy a... ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará ¡No puedo ya esperar! ¡Haremos tantas cosas juntos! ¡Este día! ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá hoy a... ¡Jugar! ¡Juega contigo, César! 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 ¡Hola! ¡Es hora del gimnasio de Enrique! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sí! ¡Qué bien! En el gimnasio de Enrique solo ejercitamos una parte del cuerpo a la vez Y tendrán que adivinar qué parte ejercitaremos hoy ¡Pero les daré pistas, ¿sí? ¿Listos? ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Estas son las pistas! ¡Esta parte del cuerpo se encuentra en su cara! ¡Y solamente tienen una! ¡Y esa parte de verdad, de verdad huele! ¿Saben qué es? ¡La nariz! ¡Sí! ¡Es la nariz! ¡Ahora vamos a ejercitar nuestra nariz! ¡Pero no lo vamos a hacer solos! ¡No, señor! ¡Tenemos a un experto en narices! ¡Pasa, nariz experta! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¡Miren! ¡Esta nariz nos va a enseñar cómo ejercitar nuestra nariz! ¡Primero van a tener que menear la nariz! ¡Ese es un buen meneíto! ¡Pero si no pueden menear su nariz así! ¡Siempre pueden menearla con los dedos así! ¡Menea, menea, 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 menea! ¡Uy! ¡Pero qué bien la menean! ¡También vamos a tener que inhalar por la nariz! ¡Así! ¡Y tendrán que exhalar por la nariz! ¡Así! ¡A ver, respiren con nosotros! ¡Aquí vamos! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Y afuera! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esto de respirar se les da con naturalidad! ¡Ahora vamos a olfatear! ¿Les parece? ¡Así! ¡Así de fácil! ¡Listos! ¡Olfaten con nosotros! ¡Son unos super olfateadores! ¡Y por último, pero muy importante! ¡Tienen que roncar así! ¡Listos! ¡Todos ronquen así! ¡Qué ronquidos están rocanroleros! ¡Y ya que todos están listos, naricercitemos! ¡Hola a todas las niñas y a todos los niños! ¡Hora de mover la nariz! ¡Hora de naricercitarse! ¡Naricercitemos! ¡Sí! ¡Naricercitemos! ¡Inhalen por la nariz! ¡Exhalen por la nariz! ¡Inhalen por la nariz! ¡Exhalen por la nariz! ¡Muy bien! ¡Ahora menea, menea, menea! menea, menea, menea Menea, menea, menea menea, menea, menea menea, menea, menea menea, menea Agora olfatea, olfatea y ronca, ronca, ronca olfatea, olfatea y ronca, ronca ronca ¡Y ya! ¡Ah, buen trabajo! Eso fue tan divertido que lo quiero volver a hacer ¿También ustedes sí? ¡¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Naricercitemos otra vez! Inhalen por la nariz. Exhalen por la nariz. Inhalen por la nariz. Exhalen por la nariz. ¡Aquí vamos! Ahora menea, menea, menea. Ahora olfatea, olfatea. Y ronca, ronca, ronca. ¡Wow! Tanto exercicio hizo que se me cansara la nariz. ¿A ustedes también? ¡Sí! ¡Nuestra nariz necesita descanso! ¡Ay! ¡Que descanses, nariz! ¡Wow! 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 ¡Hola a todos! ¿Saben por qué estoy saltando y diciendo... ¡Wow! 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 ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy vamos a jugar un lindo y divertido juego que se llama Sigue el líder. Sí, es algo viejo, pero bueno. Y estoy practicando para ser el líder. Sí, y ustedes tienen que practicar para seguirme. Entonces hagan lo que yo diga. Salten y digan guaba guaba como su amigo Archibaldo. ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! Creo que ya lo entendieron. ¡Ay! Esto es tan divertido. Lo seguiré haciendo otro rato. Oye, Beto. ¿Quieres jugar un juego? Estoy leyendo, Enrique. ¡Ay! Ya me di cuenta, Beto. De hecho, estás leyendo sobre palomas. ¡Ay! Te encantan las palomas, ¿verdad, Beto? Sí, sí. Es verdad. Hasta podría decir, Beto, podría decir que las palomas son tus aves favoritas de todo el mundo. ¿No es cierto, mi buen amigo Beto? Sí. Y por eso me sorprende un poco que no quieras dejar de leer para jugar Patrones de Palomas. ¿Patrones de Palomas? Sí. ¿Qué? ¿Dijiste patrones de palomas? Sí. ¡Ay! No, sí. Por supuesto que quiero jugar. ¡Saludos, amigas palomas! ¡Hola, Beto! ¡Hola, Beto! ¡Hola, hola! Pues, hola, hola. Para ustedes. ¿Cuál es nuestro patrón de palomas de hoy? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Rojo, rojo, azul, azul. Rojo, rojo, azul, azul. Rojo, rojo, azul, azul. Rojo, rojo. ¿Qué par de palomas viene después en este patrón? ¡Woohoo! Este es un poco difícil. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Verde, verde. Intenta otra vez. Intenta otra vez. Vamos a revisar el patrón una vez más. ¿Les parece? Rojo, rojo. Azul, azul. Rojo, rojo. Azul, azul. Rojo, rojo. ¿Cuál seguirá después? ¡Azul, azul! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! 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 ¡Veamos ese patrón de palomas desde el principio! ¡Vamos todas juntas! Rojo, rojo, azul, azul, rojo. Rojo, azul, rojo. Rojo, azul, rojo. Rojo, azul. ¡Woohoo! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego, Beto! ¡Adiós! Si oyes, juega conmigo Tú dices amo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo ¡Sí! ¡Hola a todos! Soy yo, su viejo amigo Archibaldo ¿Están listos para moverse y menearse conmigo? ¡Perfecto! Porque hoy vamos a jugar uno de los clásicos El legendario juego de Sigue al Líder ¿Dijiste Sigue al Líder? ¡Me encanta ese juego! ¡Sí! ¡Ay, a mí también! ¿Podemos jugar contigo? ¡Claro! ¡Todos podemos jugar juntos! ¡Qué bien! ¡Está bien! Yo soy el líder Y ustedes pueden seguirme, solo hagan lo que yo haga, ¿sí? Muy bien, nosotros te seguiremos ¡Maravilloso! ¡Genial! ¡Másica! Vengan a jugar, sigan al líder Hagan todo lo que hago yo ¡Los brazos estirar! ¡Los brazos estirar! Y luego voltear ¡Y luego voltear! Ahora se ven iguales a mí ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Lo están haciendo! ¡Yo lo sé! ¡Sí! Vengan a jugar, sigan al líder Hagan todo lo que hago yo Ahora vamos a saltar ¡Vamos a saltar! Y luego a girar ¡Y luego a girar! Ahora se ven iguales a mí ¡Sí! ¡Está bien! ¡No se pierdan! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Una mano en el ojo ¡La mano en el ojo! Ahora en la nariz Ahora en la nariz ¡Menen! 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 ¡ ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan a jugar! ¡Sígan al líder! ¡Hagan todo lo que hago yo! ¡Digan todos adiós! ¡Adiós! ¡Gracias les damos hoy! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Hora se ven iguales a mí! ¡Nos vemos! ¡No, ya no tienen que hacer lo mismo que yo! ¡No, ya no tienen que hacer lo mismo que yo! ¡Terminó el juego! ¡Basta! ¡Terminó el juego! ¡Basta! ¡Ya dejen de seguirme! ¡Ya dejen de seguirme! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah, ah!